radiografía del fracaso 2014-2022 por el licenciado guillermo moreno el licenciado pablo chaliu el licenciado walter romero y la colaboración de marcos von iflinger oportunamente en nuestro lugar en el mundo parte 1 se rememoraba que en la conferencia de yalta febrero de 1945 unión de repúblicas socialistas soviéticas en las postrimerías de la segunda guerra mundial y la de postdam julio de 1945 alemania a posteriori se configuraron las zonas de influencia y las relaciones interpaíses entre el polo occidental encabezado por eeuu representante de la doctrina liberal capitalista y el del mundo socialista expresando la doctrina marxista por rusia sin embargo en la economía política se daba una convergencia entre ambas expresiones que entendían que la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir un bien o servicio determina su valor finalizada la guerra fría con la caída del muro de berlín dos corrientes surgidas desde la escuela austríaca que reinterpreta el capitalismo desde el sistema financiero suplantan a las prevalentes el neoliberalismo y la socialdemocracia con un núcleo duro conceptual el precio al margen de su relación con los costos totales considerado aceptable por los usuarios y consumidores resulta la medida de valor en este marco la tasa de interés determinante para los ingresos de los bancos comienza su dominancia sobre el resto de los precios y así el esquema especulativo rentístico se impone sobre el de la producción y el trabajo en el presente siglo en la argentina este marco teórico se reinstala a partir del año 2014 y con sus diversas aristas continúa hasta el presente los ciclos políticos correspondientes al periodo los dos últimos años del frente para la victoria cambiemos el frente de todos simplemente administran el camino trazado reflejando las coincidencias el actual encuadre económico que comienza con la devaluación del 23 de enero de 2014 y se profundiza posteriormente alcanza su punto de inflexión luego de la contienda electoral de medio término en el 2017 cuando se debe recurrir al endeudamiento con el fondo monetario internacional para sustituir al del sector privado extranjero que hasta ese momento había hecho las veces de pulmotor de un diseño económico profusamente inconsistente así en el domo del se manifestaba entre otros aspectos que la nueva deuda contraída con el organismo multilateral permitiría la salida ordenada de los inversores privados de cartera del país y posteriormente en una adenda al contrato original se prohíbe la expansión de la base monetaria espiralizando la tasa de interés en este contexto la derrota de las venideras elecciones presidenciales era de fácil augurio pero al mejor estilo del gato pardismo todo cambió para que nada cambie y tras la asunción de la nueva administración fiel a su impronta de improvisación como modus operandi se profundiza el deterioro finalmente como quedara palmariamente explicitado en acuerdo con el fmi ya salió mal se dio el peor de los resultados contar con tres ministros de economía en el lapso de alrededor de un mes y es el último el que se consagra como el encargado de supervisar el estricto cumplimiento de las metas previamente acordadas con el fondo a partir entre otros elementos de fuertes aumentos en las tasas de servicio de luz gas agua y transporte una importante reducción en los gastos del gobierno alza en las diversas tasas de interés el retiro del banco central de la república argentina en el financiamiento a la tesorería y la renovación de bonos del tesoro con garantía en un hecho inadmisible que anula el riesgo empresario al ofrecer su cancelación de acuerdo a la devaluación del tipo de cambio oficial o del coeficiente de estabilización de referencia a la elección del tomador en la tasa de retorno pero naturalmente aceptando la interrelación entre lo económico social y político nada de ello resultará neutral las consecuencias del accionar en todos los planos se harán sentir mostrando una vez más que no quedan dudas son lo mismo ante este panorama el relato construido en torno a una supuesta recuperación económica queda a las claras desestimado las nuevas medidas dejaron en evidencia el camino elegido un ajuste ortodoxo de esta forma ante la disyuntiva de mayor castigo a los ingresos populares o como fuera planteado en hay que arreglar con el fmi pero quién aporta el dinero obtener los recursos mediante el esfuerzo patriótico de los terratenientes de la zona núcleo de la pampa húmeda se optó por la primera esta reafirmación de la base ideológica a la que se adscribe el gobierno alumbra una cuestión de extraordinaria importancia no existen diferencias entre lo que sostiene y ejecuta el oficialismo y lo que propugna la oposición o en todo caso habrá diferencias de grado pero unidos en la base y respaldando el mismo tipo de políticas asimismo reafirma lo señalado el recurrir a los mismos protagonistas centrales gabriel rubinstein y daniel marx para administrar la cosa pública que podría haber utilizado la aparente alianza opositora en una menage que también se repita en la región así lo hicieron en su momento luis ignacio da silva lula y vilma rousseff en la república federativa de brasil y más recientemente gabriel boric font en la república de chile y gustavo petro urrego en la república de colombia ofreciendo a reconocidos cuadros del pensamiento neoliberal el diseño económico de sus respectivos países resulta obvio entonces que si por pensar mal y actuar peor fracasaron en el pasado el futuro tendrá el mismo desenlace contrario sensu lo que la hora demanda hoy más que nunca es la mancomunión de toda la dirigencia empresarial sindical religiosa política y social tal cual fuera expresado en bases para un parte 1 y parte 2 en pos de la búsqueda de los indispensables equilibrios macroeconómicos superávit fiscal primario y un robusto saldo de la balanza comercial que en un conjunto con el necesario magno acuerdo social permitan poner el foco en nuestros vectores de competitividad alimentos y energía sentando las bases de un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción y y Gracias por ver el video.